Mini, marca que pertenece al grupo BMW, presentó la versión definitiva del Mini Coupé. El pequeño deportivo estuvo presente en nuestro país con todas sus versiones, el Mini Cooper Coupé, el Mini Cooper S Coupé y el Mini Cooper John Cooper Works. Para su presentación oficial en América Latina y a la prensa, la marca anglo-alemana aprovechó una convención de distribuidores que se realizó en nuestra tierra, invitando también los periodistas del motor a Bávaro para una toma de contacto con el modelo. Autos también estuvo invitada y ha tenido el placer de conducir por las carreteras de Punta Cana y Cap Cana los modelos en sus distintas versiones. Les podemos decir con absoluta seguridad que el Coupé es el Mini más divertido de todos los que hemos manejado hasta ahora. Aún las tomas de contacto se realizarán con un señuelo al frente. En las pocas aceleraciones que pudimos disfrutar, nos dimos cuenta que la versión Coupé S de 184 caballos, aún siendo inferior al más potente John Cooper Works. Tiene un tacto de deportivo casi explosivo, una auténtica bomba que al solo rozar el acelerador se espanta brindando satisfacciones a raudales. La carrocería no balancea y el eje trasero es muy incisivo en sus reacciones. Además, con su caballería y poco peso, es un auténtico generador de adrenalina. En nuestro corto manejo, no pudimos alcanzar elevadas velocidades, pero estamos seguros que no tiene ningún problema en alcanzar los 230 kilómetros por hora declarados por la marca, tampoco ponerse de 0 a 100 kilómetros en 6.9 segundos. Pero la gama del Mini Coupé es algo más que la versión S. También están el potentísimo John Cooper Works de 211 caballos y el menos potente Mini Cooper Coupé de 122 caballos. Pero quizás el más equilibrado de la gama sea el que probamos, el Cooper S con sus 184 caballos. Los Mini Cooper Coupé llegarán a los concesionarios antes de finalizar el año y, por supuesto, Mini ya admite pedidos. ¡Suscríbete al canal!